La música de San Luis Fondo, yes Vamos a bailar pa' que se lo lleve Trapatón y TV Hasta el tutu, si señor, se llama y se titula La cumbia chida con huepa Arcángel Vámonos Póngase a bailar mi gente Como dice, como dice Arcángel Trapatón y TV Venga con sabor Una cumbia chida con huepa Arcángel Dice así Es amor Vamos a bailar acto pan Hidalgo Ritmo Ritmo Arcángel Ritmo 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 Sensación Mariel Ritmo, 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 ritmo Sabroso Sabor Hay muy sabor Qué bonita cumbia editaba Al estilo de San Luis Fotoyez Música